En una fiesta de sonero me invitaron a cantar En una fiesta de sonero me invitaron a participar Allí estaba Chiririco, también Cheo Feliciano Entrando en texto en la voz Estaba Imáel Rivera, el brujo de Bonique En eso llegó Monquito, con su nuevo tumbaíto Llegó Aralberto, Pintel Conde, Imáel Quintana Junto a Betancourt Y cuando empezó la rumba, el coro allí se encendió En la fiesta de sonero empezó Esta es la fiesta que yo esperaba para formar este nuevo aguantón La fiesta de sonero empezó Llegó Aralberto, con chivirico, piromantilla y también el son la voz En la fiesta de sonero empezó Al señor, mi imagen mi ronda le cantaba Y justo un coro le hacía En la fiesta de sonero empezó Porque esta es la fiesta de los soneros Y hay que quitarse el sombrero En la fiesta de sonero Y empezó ¡Mi saludo! En la fiesta de sonero Y empezó ¡A gozar! Y empezó ¡Ya empezó! Pero que yo empezo Aquí te lo digo yo Que esta es la fiesta de los soneros Soneros, 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 soneros Soneros, soneros Ahí nomás La cosa sale la gorda A que lo pasen a Mami La 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 Mami Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esa condena Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esa condena Cumpliendo triste condena, me encuentro hoy en presidio Sufriendo todo el martirio, presunficios y penas La causa de esa condena fue mi débil corazón Por prestarle atención a quien no lo merecía Mucho, mucho, nada quería y la ingrata me cayó Nunca mi madre me hizo caso y ella me lo advertía Día a día me decía, ese amor es un fracaso Cuídate bien en los brazos por donde ella ha pasado Sangre y dolor ha dejado en hogares muy queridos El próximo será el tuyo, el cuidado Dijo Dios Ay, como dijo mi madre, las cosas fueron pasando De mí, de mí se estaba cansando Y hasta llegó a traicionarme De esa acción, así a la vez por donde ella que iba Y yo he peñado en mi portilla Me traspasa el corazón Y hoy me encuentro en la prisión Pero, pero le arrancé la vida así Y hoy me encuentro en la prisión ¡Vamos! 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 Traicionera, traicionera Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esa condena Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esa condena ¡Carlintera! 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 Ya llegó el amanecer El día me será Y el crepúsculo Vendrá con su tormenta La corriente crecerá Cuando se aleja Y hasta el negro bailará Con su moderna ¡Carlintera! ¡Carlintera! Y hasta el negro bailará Y hasta el negro bailará En el negro bailará Al entonces Con su moderna El negro bailará Y hasta el negro bailará El reto que a mi canto se lo lleva al mar, el reto yo no voy a bailar, me vengas un corenal. ¡Ale! 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 Y ahí puede amanecer el día me queda, y el crepúsculo bailará con su tormenta. La corriente crecerá cuando se alega, y hasta el reto bailará con su moderna. Toma, 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 Tom ¡Vamos! 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 Mi amor en un instante cerero Deje tu querer Después de mi tuya que sabiste me entero Deje tu querer Y ahora que vida recorchas mi vida No puede ser Oye bien, no le des tu corazón a nadie Y yo lo sé si tú sabes que toda mi vida Sé que tu querer vida en tu corazón a terminar Oye bien, no le des tu corazón a nadie Y yo lo sé si tú sabes que toda mi vida Sé que tu querer vida en tu corazón a terminar Y yo lo sé si tú sabes que toda mi vida No le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie Si te lo dejes, corazón, haz de vida. 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 Me voy más sueldo, ojo ya me pidía. Yo me vine a la quitar de todo lo que tú me hacías. No eres un corazón, haz de vida. Atrevidas si eres tú, ¿te acuerdas de aquella tarde en que mi corazón te di? Dime para ti que muerto, vale. No eres un corazón, haz de vida. Te fuiste pa' Venezuela y me pagaste con tensión. Y a mí me dio, te lo digo, mira, los grandes de hoy. No eres un corazón, haz de vida. Oye, bien, yo te lo digo, que te despido, mira. Y no te ves, te lo dejes, porque tú te quiero ya en mi vida. No eres un corazón, haz de vida. Y con eso que tú cuentas, a ti no te valuras. En Panamá tú te encuentras con manos de mi corazón. No eres un corazón, haz de vida. Y a donde vayas, tú no la lleves, es perversa y mala. Por eso es bella, ya no la quieres. No eres un corazón, haz de vida. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Y síganme a Juana. Atreví. Yo sé que no te gustó que yo cantara bandera. Pues lo que dice mi voz, oye, sonero, se repite donde quiera. Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu moro. Y de repente llegué, sin echarme la que quiera, y te resuelto al revés, porque yo planté bandera. Con humildad, con facilidad. Con facilidad y el mensaje a que, alante que, yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera, pero a lo derecho, pecho, también yo tengo derecho, pero a lo derecho, pecho, también yo tengo derecho. Oye, es un niño jurado que tú creías que yo no la tiraba, que aquí me tienes derecho, pero a lo derecho, pecho, también yo tengo derecho. Alpe, bandera y ahora mi voz se escucha donde quiera, y yo no traigo, te digo, por lecho, pero a lo derecho, también yo tengo derecho. Oiga, con ese color y esa brasa de la gente, por tan riqueña, hay que verse muy bien hecho, pero a lo derecho, también yo tengo derecho. Si tú cantabas tu canción sin borrón, y yo estaba en el acento, pecho, pecho, también yo tengo derecho. Oye, que ya unos se tiran de espaldas, y otros se tiran de pecho, pero a lo derecho, también yo tengo derecho. ¡Sausito! ¡La comida está lista! ¡Vengan a comer! ¡No olviden la bolsa y el cerebro! ¡No olviden la bolsa y el cerebro! Baila en la rumba para que yo le traigo mi atención La gente cañó de derecho Que yo también tengo derecho La gente cañó de derecho ¡Berrito! La gente cañó de derecho 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 Música ¡Por ahí! ¡Y que viva la danza! Música Ya se fue María la Melcosa Tradición para esta rumba saborosa Que ella siempre decía A mí nadie me derrumba El sabor de los cueros Como que lleva la tumba Y sin saber Te devino la traición Oigan ustedes Lo que una noche pasó Pero te digo que ya se fue María la Melcosa Tradición para esta rumba saborosa Que ella siempre decía A mí nadie me derrumba El sabor de los cueros Como que lleva la tumba Pero bailar Un hombre me disparó Un amor de adivino Por ella lo se goyó No, pero te digo que ya se fue María la Melcosa Tradición para esta rumba saborosa ¡Uh! Música ¿Quién es el coro? Música Vengo no la María la Melcosa Esa es negrita tan rica Y yo te digo Nunca, nunca, nunca Fue de candadosa Vengo no la María la Melcosa A ver María Carmen Que ella te digo que se abrazó A la mamita Esa riquita se abrazó Vengo no la María la Melcosa Pero dame rumba Y mi parpa rumba Una rumbita A María la Melcosa Vengo no la María la Melcosa Y mi parpa rumba Vengo no la María la Melcosa En eseo Esa es negrita tan rica Y mi parpa rumba No, nunca, nunca, nunca Yo te digo que no dicen Y mi parpa rumba Y mi parpa r Consulta Esa es negrita tan rica La María la Melcosa Por ella Y mi parpa rumba Que una racha Quierta tan rica Y mi parpa rumba De adivin Que ella podrá ¡ whereas la Melissa Goyla Gracias Luis Much longing grammar Y piensa Davina No, ya ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue, Google! ¡Muchas gracias! 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 que se haga la decisión que se haga la decisión ¡Venga del monte! ¡Venga del monte! y 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 En el barrio habían dos casas, la de ella y la otra la mía Cuando no estaba en su casa, es porque estaba en la mía Cuando íbamos a pasear, iba su madre y su abuela Para así estar bien seguro, que el cuino era de primera Por fin un día nos casamos y en la tercera semana Lo que a mi mamá me gustaba, a ella le gustaba Lo que yo quería de noche, ella lo quería de día Yo quise viajar en Guagua, ella prefería entrar en vía Tú que la tienes ahora, dime si miento Tú que la tienes ahora, mamá la sabes que siento Tú que la tienes ahora, dime si miento Tú que la tienes ahora, sabes que siento ¿Verdad que sí? Pasa con ella lo que pase yo Ella me decía papito, también que era su bebito Pero ella vino de engaña, ya conozco su truquito Tú que la tienes ahora, dime si miento Tú que la tienes ahora, sabes que siento En el barrio habían dos casas, la de ella y la otra la mía Cuando no estaba en su casa, cuando no estaba en su casa Cuando no estaba en su casa, es porque estaba en la mía Tú que la tienes ahora, dime si miento Tú que la tienes ahora, sabes que siento Te lo digas Franky Ruica y no lo tranquila Porque no lorotra tenía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.